1, 2, 2, 3 La morena tiene algo que me llena de sabor Que esa banqueta tiene algo que me arranca el desbombor La morena de azúcar, déme dos de azúcar, no es de ni azúcar La morena de azúcar, déme dos de azúcar, no es de ni azúcar La morena de azúcar, déme dos de 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 azúcar La morena de azúcar La morena de azúcar La morena de azúcar La morena de azúcar SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALVERNESTO ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!